Como parte de su labor legislativa, el diputado federal por el Distrito 2 del Estado de Quintana Roo, Luis García Silva, junto con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, visitó el nuevo puente que conecta México con Belice, importante obra para el tráfico e impulso de la economía del Estado con Centroamérica, obra que se inició hace cuatro años, pudiendo de esta forma constatar sus avances y verificar los elementos que han detenido su construcción por más de dos años y que impiden su operatividad.